Hoy hicimos realidad el sueño de poder habitar realmente las 25 viviendas del Corregimiento de la Sonora y aquí quiero ser muy específico en que esto fue posible gracias a la colaboración, a el apoyo y a la solidaridad de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca y a nuestro director Marco Antonio Suárez. A él y a todo su equipo de trabajo nuestra gratitud porque además de enfrentar una situación problema nos brindó la solución a través de la CBC que hoy permite que estas 25 familias damnificados del invierno de olas invernales anteriores hoy puedan habitar sus viviendas sin riesgo con unas obras de mitigación que desarrolló y que financió la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca. Por parte de las autoridades municipales se deben continuar con la implementación de actividades de prevención con el fin de aislar los materiales expuestos y así evitar el desprendimiento del suelo, mejorando la estabilidad del mismo. Los habitantes del Corregimiento de la Sonora hoy pueden habitar sus viviendas con la tranquilidad de que las emergencias de erosión por las fuertes lluvias han sido mitigadas. Por las obras de mitigación que se hizo, el muro y también por aportar todo lo que se hizo aquí ha sido por la CBC y también el alcalde Diego Guerrero que con ayuda de él hizo esa gestión y le estoy agradeciendo por habernos hecho esta obra y estoy muy contenta con mi casa que me dieron.